La vicegobernadora reelecta en la provincia, Gustavo Verónica, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Felicitaciones por tu distancia, siempre tan ubicada. No, por nuestro compromiso con la gente. Creo que lo que se manifestó un poco ayer fue eso, el compromiso que hemos tenido de trabajar junto a Axel para el pueblo bonaerense. Nos encontramos con una provincia muy destruida. Bueno, vos la viviste como intendenta en las matanzas. Sí, pero el abandono realmente que había en salud, en educación, en vivienda, era absoluto. La verdad es que con Axel hemos trabajado mucho y lo que se ha notado mucho es que Axel ha trabajado en el interior de la provincia de Buenos Aires, ha trabajado en el conurbano, mucha obra. Lo reconocen los propios intendentes de la oposición. La enorme inversión que hemos hecho en esta etapa. Pero fundamentalmente es un hombre que vino a ordenar a la provincia, vino a poner obras en marcha y fundamentalmente trabajó incansablemente y sigue trabajando incansablemente. Es un gran gobernador. Ahora, Verónica, hoy cuando en la conferencia de prensa repasaban, que leía Axel, los distritos recuperados por el peronismo. 14 distritos, entre ellos Bahía Blanca, Olavarría, grandes ciudades del interior que hemos podido recuperar. Bueno, Lanús recuperamos, que además el otro candidato a gobernador, Grindetti, era de Lanús. La verdad es que ha sido una elección muy, muy buena, pero fundamentalmente creo que esto, más allá de la elección, del reconocimiento de la gente, que además nos implica a nosotros la doble responsabilidad de seguir trabajando, también ha sido un pedido de la gente. Creo que lo que sucedió desde agosto hasta aquí, es fundamentalmente que nuestra sociedad nos pide que tengamos un gobierno estable, un gobierno que les dé posibilidades. Había mucho miedo a mi ley. Concretamente, muchísimo miedo a mi ley y esa manifestación se produjo en las elecciones, en las urnas. Un miedo real, no inventado. Absolutamente. Un miedo real, porque da miedo una persona que va en contra de los valores de la democracia, que dice que va a privatizar todo, que hace con una moto cierra campaña. Bueno, pero es ese miedo a la inestabilidad, ¿no? Digo, a ver, nosotros tenemos que poner en valor qué es lo que nos da el Estado, porque contra lo que atenta fundamentalmente mi ley es el Estado. Entonces, cuando nosotros ponemos en valor, desde la educación pública, las universidades públicas, inclusive, lo hablábamos con muchos vecinos en muchas ciudades, los colegios privados. Los colegios privados están mucho subsidiados por el Estado. ¿Cuánto sería una cuota? Dos, tres veces más de lo que hoy pagan. Pero, además, el transporte. Hay un montón de cosas que uno no pone en valor y que cuando se empieza a plantear todo esto, se pone en valor. Por el otro lado, estas recetas, que ya las vivimos nosotros, los más grandes, los tenemos muy claros en los 90, ¿no? La dolarización que nos llevó a esa gran catástrofe del 2001. Es una falacia, es imposible de realizarla en esta Argentina. Y, además, esto, tantas cosas incoherentes, pero, además, generaron miedo. Miedo absoluto. Yo decía, vos fuiste intendente a la matanza, a la que tanto han subestimado, desfenestrado, y vos sabés lo que un intendente, cuando el vecino te va a tocar, las realidades, cómo se viven, la necesidad del Estado presente. Todos los días, cotidianamente. Sí, sin duda. Bueno, y hago un párrafo aparte de la matanza, porque la verdad que también hicimos una elección excelente. Impresionante. 33 puntos de diferencia con el segundo, con mi ley en este caso. Y la verdad es que, claramente, la matanza, como todos los distritos, los 135 distritos de nuestra provincia, necesitan... Mira, Gustavo, para que tengas un dato. En la provincia de Buenos Aires, el 70% de los chicos van a escuela pública. ¿Qué pasaría si no existiera la escuela pública? ¿Dónde quedarían esos chicos? Porque el voucher sigue siendo una falacia y una gran mentira. Fueron demasiadas mentiras que generaron demasiado horror. Y los intendentes trabajaron muchísimo, pusieron muchísimo esfuerzo, y estuvieron esta campaña trabajando enormemente, pero además caminando, tratando de sostener a la gente, y la gente misma, ¿eh? Los maestros, veíamos a los comerciantes, veíamos a todo el mundo hablando. Una reacción positiva de la sociedad. Exacto. Entonces, con esto digo, a ver, se habla de la coparticipación, que a veces no se entiende. ¿Qué sería esto de la coparticipación? Creo que es una etapa donde tenemos que seguir explicando mucho. La coparticipación es eso, es los aportes que tiene el Estado para poder realizar la salud pública, para poder llevar adelante las escuelas, para poder llevar adelante la seguridad. En los 90 nos acordamos todos que se trasladaron las escuelas a las provincias, se trasladaron los hospitales a las provincias, pero no se les trasladó los fondos. Entonces, eso de desfondear, de sacarle fondos a las provincias, que es no darle la coparticipación, sería destruir la posibilidad de cualquier desarrollo en nuestras provincias. Y esa mirada del federalismo que tiene Masa, que es tan importante, que es absolutamente necesaria para estos tiempos, es una mirada que tenemos todos los que gobernamos las provincias y los que estamos acompañando a quienes gobiernan nuestras provincias. Totalmente. Usted hablaba del esfuerzo que hicieron los intendentes esta vez en la elección, para el 19 de noviembre, incluso hay intendentes que aportaron más del 50% de los votos, la matanza del 53% de los votos se llevó Fernando Espinosa. El 19 de noviembre no van a estar las boletas de los intendentes, quizás no va a estar la estructura, ¿cómo se hace también para empujar la boleta de Sergio Masa? Bueno, como lo hemos hecho hasta ahora, a ver, claramente, nosotros, esto lo dice Axel, pero lo decimos todos, no hay posibilidad de gobiernos locales, si no hay posibilidad de gobierno provincial, si no hay un gobierno nacional con la misma mirada. Yo no quiero pensar qué haríamos desde la provincia de Buenos Aires que necesitamos los aportes nacionales si mi ley gobernara. Así que hay un compromiso real de todos los intendentes hoy, de los que gobernamos las provincias, y fundamentalmente de la sociedad, de que no gane mi ley. Es clarísimo, ¿no? Queremos estabilidad, esto es lo que quiere la gente, esto es lo que buscamos las madres, lo que buscamos las mujeres, lo que buscamos los hombres de trabajo de esta provincia. Ahora, obviamente, para ganar en un balataje es el 50 más 1, la verdad que el gobierno y Kicillof tuvo una muy buena elección en la provincia de Buenos Aires, pero hay que llegar al 50 más 1, ¿de dónde cree que pueden salir el resto de los votos que le hacen falta a Sergio Masa para ganar en la provincia de Buenos Aires y en todo el país? Bueno, Andrés, ¿qué tal? Buenas noches. La verdad es que, claramente, la sociedad va a poner estos votos. La política está claro que no es una suma, 2 más 2 es 4, ¿no? Y eso que soy profesora de matemáticas, pero claramente la sociedad es la que está diciendo no queremos esto y sí queremos una estabilidad, un país productivo, un país... A ver, ¿estamos en una situación compleja? Sí lo estamos, claro que lo estamos y reconocemos y tenemos que ir a buscar la lucha todavía contra esos precios, contra la inflación, tenemos que, de una buena vez, poder estabilizar, pero la gente sabe que esto, y a través de Masa, es el camino que puede darnos esa estabilidad. Porque ayer Masa ponía en valor dos palabras, habló de la seguridad y el orden, que quizás son dos palabras en las que hizo mucho hincapié en su campaña Patricia Bullrich, que también expresó o canalizó un voto seguramente en contra del gobierno muy fuerte, pero quizás daba la sensación de que Masa estaba apuntando a un electorado que eligió quizás Patricia Bullrich por esas dos cuestiones y el gobierno también cree que puede expresar esas dos temáticas, ¿no? Y cuando uno estabiliza económicamente un país, lo hace funcionar, hay trabajo, hay salario, hay educación, hay posibilidades, va poniendo seguridad y orden. A esa seguridad es a la que apostamos nosotros desde nuestro proyecto político. Y un proyecto político no es provincial, municipal, es nacional. Esa es la seguridad y el orden a la que tenemos que apuntar y a la que quieren los argentinos en definitiva, no solo los bonaerenses, todos los argentinos aspiramos a eso, a vivir en orden, en paz, con seguridad, con tranquilidad, con estabilidad económica. Eso es lo que estamos buscando. Para que podamos desarrollar nuestra vida cotidiana, para que podamos trabajar, tener el salario, mandar a los chicos a las escuelas. Y además que los chicos puedan estudiar, los jóvenes puedan estudiar las carreras que quieran y puedan trabajar de lo que les gusta. En universidades públicas. En la provincia de Buenos Aires, por suerte, hay muchas y excelentes, ¿no? Y a las que va mucha gente, ¿no? Que no tendría posibilidades de ir a una universidad privada, ¿no? Imagínense, miren, le voy a dar dos datos. En la provincia de Buenos Aires nosotros hemos armado centros universitarios, 24 centros universitarios en distintas ciudades. Y tenemos universidades provinciales y universidades nacionales públicas. En La Matanza, en La Matanza tenemos dos universidades con 75.000 alumnos. ¿A dónde irían a parar esos 75.000 alumnos? Preguntamos nosotros, porque es imposible pagar una cuota de más de 100.000 pesos por mes, o mucho más, ¿no? Porque digo, hay universidades que se pagan hasta más de 500.000 pesos por mes. Es imposible. Realmente, la Argentina no se va a resignar a perder los derechos que vino ganando. Nosotros hemos ganado derechos como trabajadores, hemos ganado derechos en la educación pública, que ha sido de alta calidad. Hemos ganado derechos en la salud, la salud pública. Porque hoy, ¿quién cubriría una operación? Totalmente. Ni hablemos de la venta de órganos que me parece totalmente irracional y una cosa como si fuera de una película rarísima. Pero hablemos de lo claro, una operación, un tratamiento de cáncer, las cosas más importantes que debemos tener. Y bueno, la pandemia demostró, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, que el hospital público siempre estuvo presente. Y los que construyeron, ¿no? Bueno, el hospital público presente, pudimos reabrir los cinco hospitales que nos tenía Vidal, cerrados entre ellos dos de La Matanza, nuestro distrito, pero además el de Cañuelas, el de Esteban Echeverría y el de Pilar, que también pudimos abrirlos. La salud pública hizo que nos pudiéramos vacunar todos en forma gratuita y accediéramos todos. Hay en la Argentina una suma de derechos que no queremos perder. La vacunación gratuita. Totalmente. Que existe en la Argentina y que la tienen los chicos desde muy chiquitos y que realmente para los padres nos da una protección tremenda, ¿no? Así que estas son las cosas que nadie quiere perder y que la sociedad ayer demostró que no las va a perder. Vero, gracias, ¿eh? Gracias a ustedes enormemente. Gracias a ustedes enormemente. Un gustazo verte, ¿eh? Igualmente. Que sigas muy bien. Gracias. Gracias. Buenas noches a todos. Gracias. Verónica Magario, ¿eh? Vicegobernadora de la provincia de Buenos Aires. Gran militante ella, ¿eh? Gran militante.